...izquierdazo allá de Salcedo, sin embargo, valiente, este papito de Zacatecas, apodado el papito Quetzal. Así es, Arturo, estamos en el segundo round de esta pelea, que va a seis rounds, y bueno, vemos más dominador al... ...al Butto Salcedo, metiendo mucho, muchas combinaciones, tirando abajo, arriba. Está formidable este muchacho, la verdad está formidable. Ataca la zona hepática, pone en malas condiciones allá al papito, el Bulldog Salcedo, sin embargo, vuelve a recurrir al abrazo. Tiene que entrar el referee a separarlo, pero ya logró conectarlo a la zona hepática con un tremendo izquierdazo. Sin embargo, el de Zacatecas ha soportado mucho el castigo, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Qué bárbaro! ¡Derechazo que lo manda a la lona al papito! ¡No se levanta más este muchacho! ¡No, sí se levanta! ¡Y él ya se levantó! ¡No se va a recuperar, entonces! ¡Ah, es diferente! ¡Es diferente! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡No, no, levantó los brazos! ¡Dice Quetzal que no va más! ¡Dice Quetzal que no va más! ¡Vamos a ver la experiencia! ¡No va más! ¡Eres grande, Quetzal! ¡Desde acá le estaba diciendo al champion! ¡Cállate la boca! ¡Que la van a parar! ¡Yo qué, Arturo! Bueno, es que... ¿Cómo crees? ¡Para nada! Realmente está a ojos vistos fue lo que está sucediendo en el ring y bueno, obviamente que se notaba la enorme diferencia de calidades y de fortaleza y de boxeo y de muchas cosas así que sin ningún problema se impone el Bulldog Salcedo ante este Zacatecano que también fue valiente, Arturo la verdad fue valiente y soportó realmente unos golpes que no eran para estar ahí de pie ¿Qué tenemos, champion? Tenemos saluditos de la gente que amablemente nos está siguiendo Gracias, Arturo, efectivamente saludos para Carlos López saludillos a todos los de parte de su amigo el Mini López, gracias Carlitos Fernando López, saludos a toda la gente hermosa que le encanta el boxeo Jaime Jauregui, gracias por seguir la transmisión Muchísimas gracias a toda la gente hermosa por la mejor página Autodeportivo Nayarit y XHKG simplemente el mejor canal tu canal consentido consentido del boxeo y gracias a nuestros flamantes patrocinadores la Trinidad, todo para materias de primas para panadería y parcelería la Trinidad con Beto Casado por la calle Construcción entre Pedraza y Rayón y también Tramita Turisa simplemente la mejor gestoría la número uno por Avenida México en Tramado Nervo y Zaragoza planta alta con el Arqui Carrillo, Cristian Carrillo y Frutería Carvajal la mejor, la número uno en Ruiz Nayarit gracias por supuesto también a Honda Comoto las mejores motocicletas para pista para todo propósito ya están en Honda Comoto allá con nuestro amigo Carlos Aragón Suzuki Tepic automóviles 2019 vaya con Óscalos en Avenida Independencia el Gorila plásticos todo en plásticos todo en loza ahí está en el Gorila ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio pinturas El Puente lo mejor en pinturas automotrices y por supuesto para casas habitación todo tipo de pinturas en pinturas El Puente Toyota Tepic automóviles nuevecitos de paquete por supuesto de la marca finísima Toyota casi frente al Instituto Mexicano del Seguro Social allá está ubicada la agencia automotriz Toyota Tepic y Gershysel el plan y el equipo a tu medida Plaza de Alica Sucursal Matriz por supuesto Gershysel visítalo y convéncete de la calidad y precio en los planes y equipos cuando ya se preparan para levantarle el puño al Bulldog Salcedo Quetzal así es gran triunfo gran triunfo del Bulldog se quedó congelado se quedó congelado Quetzal César el Bulldog Salcedo así es así es gana por knockout en el segundo round saludo para Juanito Castro que nos está viendo en estos momentos Llamero Llamero llega a la peli estelar no se despeguen de Autodeportivo y XHKG su amigo Quetzal Rentería el mejor narrador en el box y Arturo el famoso Casa Fantasma su amigo el Champion siempre siempre le da las gracias por sus comentarios ahí estamos viendo en la cámara de Autodeportivo al famosísimo Torito Polo Reyes ese que está enfocando nuestro camarógrafo es uno de los mejores contendientes de la UFC orgullosamente Nayarita el Torito Reyes recién desempacado de Las Vegas Nevada extraordinario Torito Reyes la verdad ha puesto muy muy en alto el nombre de Nayarit el nombre de Tepic y el nombre de México a nivel internacional a nivel mundial bueno pues estamos viendo ya vamos en que pelea Quetzal Rentería ilustranos por favor me parece que es la número 6 la que sigue vamos a ver está Miguel Álvarez contra Antonio Camacho me parece que es la siguiente pelea quedan 3 más la octava es la estelar por supuesto bueno se nos consume el ansia pues porque ya se de ya estén arriba del ring estos grandes peleadores como es Toro Reséndiz y Michel Rosales bueno pues tenemos una ventaja muy grande Arturo a ver para todos los Nayaritas vamos a retrasar una hora el reloj tenemos una hora de retraso a nivel nacional es nacional el retraso Champion no acuérdate que varios estados no la llevan varios estados no la llevan podrías decirnos cuáles luego déjame investigarte bueno así de fácil se la saca el Champions así es bueno pues aquí la gente todavía sigue llegando al palenque de la feria Quetzal se puso mejor la entrada parecía un poquito flojita pero finalmente tenemos una mejor entrada y bueno esperemos que siga llegando gente al último también muchas veces llega la gente para ver la pelea estelar y venir a disfrutar pues este a su peleador favorito en la pelea estelar de esta noche efectivamente Quetzal pues que te parece si voy y entrevisto al Toro Reyes excelente no bueno sería algo fabuloso ya hiciste algo con algo maravilloso con el campeón Marco Antonio Barrera y pues adelante Champion te dejo sigue en el micrófono adelante Champion nomás que no se obscena la seña mi Champion porque andas desatado la noche de hoy aquí en el palenque de la feria son los cacahuates son los cacahuates y Vicente Fernández decía los cacahuates Quetzal Rentería bueno pues nos ha comentado nuestro productor Arturo Mondragón que los relojes se van a retrasar efectivamente una hora pero se retrasan